La tierra donde nací, viva cómar en mi pueblo La tierra donde nací, en esta tierra bravía Allí tengo que morir, porque es la tierra mía La tierra donde nací, viva cómar en mi pueblo La tierra donde nací, viva cómar en mi pueblo La tierra donde nací, viva cómar en mi pueblo La tierra donde nací, viva cómar en mi pueblo La tierra donde nací, viva cómar en mi pueblo La tierra donde nací, viva cómar en mi pueblo La tierra donde nací, viva cómar en mi pueblo La tierra donde nací, viva cómar en mi pueblo La tierra donde nací, viva cómar en mi pueblo La tierra donde nací, viva cómar en mi pueblo ¡Viva cómar en mi pueblo!